Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de voz Bueno, en ese anuncio Andrea aparece diciendo que después de tantas horas de esperar por fin tienen buenas noticias Y es que la lesión de felino no es tan grave Y también dice que Gama pues también está esperando una respuesta Pero pues no termina de contar qué pasó con Margot Lo que sí genera preocupación porque se dijo que la de felino era grave Pues de pronto Margot sí tiene una complicación más seria que felino Lo cierto es que si Margot sale de la competencia sabemos que entraría la última participante en irse Y esto se pondría cada vez más bueno Bueno, por ahora toca esperar quién ganará esta siguiente prueba Para ver quiénes traerán los sentenciados y quiénes saldrán y quedarán eliminados esta semana Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto Por supuesto los invité para que comenten y nos dejen saber en los comentarios Que tal y dejen de lo mejor